Sí, gracias a Dios, ya arreglaron las rejillas, pero antes que todo quiero darle los agradecimientos a CNC por la colaboración que tuvo con los habitantes del Ciprés Bajo. Asimismo a las empresas municipales, ya que eso estaba cargando un problema con mucha gente que se había caído de ahí, pero ya gracias a Dios está resuelto el problema. Frente a esto, entonces, ¿ya logra la comunidad tener una tranquilidad al momento de desplazarse por este punto? Sí, gracias a Dios ya estamos tranquilos porque prácticamente nos tenía preocupado esa situación porque se habían caído niños, señores, señoras ahí y gente que pasaba en la moto. Ahí se accidentaron varios, pero ya arreglado el problema, gracias a Dios ya resuelto el problema.